Muchas veces, en películas o series, hemos visto cómo juegan al béisbol. Y aunque pueda que en el Perú no sea un deporte tan conocido, siempre logra llamar la atención por la velocidad de sus jugadores, la habilidad que se necesita para darle con fuerza la pelota con un bate y la emoción que se siente al lograr el tan anhelado home run. Hoy en Nada Nos Para, vamos a explorar el mundo del béisbol. ¡Vengan conmigo! Desde partidos profesionales o simplemente lanzando la pelota en un parque, el béisbol es un deporte que se puede practicar en todas partes. Por eso estoy aquí, en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, Villa María del Triunfo, de Proyecto Legado, para conocer a mi entrenador y aprender todo sobre el mundo del béisbol. ¡Vamos! Estamos aquí con nuestro instructor de hoy día, Kenny Rodríguez. ¿Cómo estás, Kenny? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien. Les cuento que Kenny es director técnico de la Selección de Perú. Cuéntame, ¿cuándo empezaste a jugar béisbol? Empecé muy temprano, desde los tres años. Ya es una tradición familiar y así fue mi encuentro con el deporte. Y cuéntanos, para los que no conocemos tanto este deporte, ¿en qué consiste el béisbol? Es un deporte donde se atacan nueve veces y se defienden nueve veces y cada tres outs se cambia para que sea un out. Si la bola está en el piso cuando es bateada, tiene que venir a esta base, tiene que llegar la bola antes que el corredor. Entonces ahí se produce un out o si atrapamos la bola en el aire sin que dé ningún bote, eso también es un out. A los tres outs cambiamos, el equipo que está atacando defiende y viceversa. Claro, suena complicado, pero supongo que a medida que lo practicas vas entendiéndolo un poco más. Sí, claro. Siempre de afuera es un poquito más complicado, pero una vez que vas entendiendo se hace más sencillo, se va haciendo costumbre y vas entendiendo mucho mejor. ¿Y qué necesitamos para empezar? Para empezar solamente necesitamos un bat, una pelota y un guante. Y las bases se pueden improvisar, ¿no? Las bases son parte del campo, digámoslo así, pero se pueden improvisar en cambio, en caso no tengamos, podemos usar un cartón, podemos usar, porque lo importante es la esencia del deporte en sí. Genial, Kenny, entonces pasamos al entrenamiento. Ok. Kenny, ¿cuál sería la primera lección? Bueno, la primera lección sería la posición de defensa, ¿no? Que es lo fundamental. Hay que estar atento siempre para poder filiar la bola. Flexionamos la rodilla, ¿verdad? Tronco recto, guante abajo y que nosotros podamos ver la bola y el guante en un mismo plano visual. Porque si nos enfocamos en la bola y si nos enfocamos allá y perdemos la bola, no sabemos dónde atraparla. Hay que ver la bola hasta el final. Si la bola viene de frente, lo recomendable es tapar la bola con la mano, porque desde este punto yo voy a hacer la transferencia. Reemplazo mis pies, derecho a la izquierda, izquierda al objetivo, reemplazo mis pies para lanzar a la base. Ok. Eso es como que súper explosivo, súper rápido. Sí, los corredores desde home a primera hacen promedio 3.75 segundos. Entonces la bola tiene que estar allá antes que ir. ¿Qué, Nico, sería la segunda lección? La segunda lección sería el picheo. Y sería de la siguiente manera, la posición siempre hay que estar haciendo contacto con la tabla para que sea un lanzamiento legal. Ok. Entonces ponemos de frente al piche, manos arriba, en una posición cómoda. Giramos, levantamos nuestra pierna y hacemos el lanzamiento hacia home. ¡Guau! Es importante empujarnos con la pierna derecha en dirección a nuestro cacho. Es importante siempre el agarre de la bola, que estén los dedos encima de las costuras para un lanzamiento en recta, porque a la hora que la bola sale, yo voy a agalar la bola de la costura y va a tener más rotaciones y por ende más velocidad. ¿Qué, Nico, sería la siguiente lección? La siguiente lección es el área del bateo, donde es el aspecto del juego que más le gusta a todos. Bueno, lo más importante es empezar por un buen agarre. Empezamos el bate en los nudillos y enroscamos el bate en la mano. Lo mismo hacemos con la mano de arriba y que estén en línea los nudillos, que estén en línea para que las manos puedan salir bien. Ahí viene la posición. Tenemos que ponerlo en una posición donde mi bate pueda cubrir toda el área del home. Bola afuera, adentro, porque la bola tiene que pasar por el home para que sea un strike o una bola buena. Entonces, repartimos el peso en las dos piernas, manos arriba, siempre la vista en el pitcher. Y cuando tengamos esto, ya podemos batear. Buscamos un buen picheo y las manos tienen que pasar cerca del cuerpo para que la parte gruesa del bate sea la que cubre el home. Porque por ahí tiene que pasar la pelota. Acá se rompe el bate. Acá también. Ajá. Entonces, es importante, cargamos, separamos la mano del cuerpo y manos por dentro para buscar un buen picheo y hacer un buen contacto. Kenny, ¿cuál sería la siguiente lección? La siguiente lección es el corrido de base para anotar las carreras que van a hacer que ganemos los partidos. Hay dos formas. Cuando después que bateamos, lo que hicimos en la acción anterior, si la bola está dentro del infil o del cuadro interior, yo voy a pasar corriendo recto la base. ¿Verdad? Que es el primer ejercicio. Después que pase, como el tiro viene hacia primera, después que pase yo voy a mirar hacia mi lado derecho para ver si la bola se escapó y poder alcanzar una siguiente base. Y hacemos de la siguiente manera. Corremos, pasamos la base y miramos hacia el lado derecho. Pasamos la base, frenamos y miramos al lado derecho por si se escapa la bola. Perfecto. ¿Y Kenny, cuál sería la otra situación? La otra situación es que cuando yo bate, la bola se vaya hacia el outfield, o sea, hacia el cuadro exterior. Y entonces yo voy a ir recto hasta acá, pero acá voy a hacer un pequeño semicírculo para entrar a la siguiente base. ¿A la segunda? Sí, de la siguiente manera. Yo voy recto hasta acá, voy, me abro, me abro, me abro, me abro. Y voy en dirección hacia la segunda base. Ok. Kenny, muchísimas gracias. Uf, me ha encantado este deporte. Esta es la primera vez que juego béisbol y me ha fascinado. ¿Qué le dirías a las chicas de los chicos que están viendo este programa y quieren empezar a jugar béisbol? Les diría que se animen porque es un deporte muy divertido, donde pueden compartir con sus amigos y pueden desarrollar muchísimos valores. ¿Valores como cuáles, Kenny? Pueden el compañerismo, trabajo en equipo, pueden socializar, aprender a compartir momentos, a compartir implementos y van creando una disciplina en los niños que le va a ayudar en lo largo de su vida. ¿Y qué frase nos dirías para recargarnos de energía? A los béisbolistas nada nos para. Bueno, Kenny, un gusto. Este entrenamiento estuvo increíble. Siempre he querido jugar béisbol y batear la pelota. Vamos a seguir con esta aventura, pero recuerden seguirnos en todas las redes de Canal IP para que no se pierdan nada de nada. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Hey! ¿Sabías que solo la tercera parte de las personas que ven nuestros videos están suscritos al canal? ¿Nos puedes ayudar a seguir creciendo, por favor? Tenemos contenido que sabemos que te gustará. ¡No vamos a decepcionarte! El home run es una de las jugadas más conocidas en el béisbol. El home run más largo alcanzó los 193 metros. Eso es increíble. Si quieren saber más sobre este deporte, vamos a conversar con nuestro peruano extremo. Pero antes, vamos con nuestros amigos de NutriDatos. Siempre hemos escuchado lo importante que es comer verduras y frutas. Pero, ¿por qué es tan necesario? Las frutas y verduras contienen vitaminas, minerales, antioxidantes, fibras y muchos componentes que ayudan a nuestro cuerpo. Las que tienen mucha vitamina A, como la zanahoria, el brócoli o el melocotón, ayudan muchísimo a potenciar las defensas de nuestro cuerpo. Por otro lado, las que tienen vitamina C, como las naranjas, el limón o la maracuyá, son grandes antioxidantes. También son las más ácidas. Todas nos ayudan a mantener nuestro peso y contienen mucha agua para hidratar bien nuestro cuerpo. ¿Quieres consumirlas más en tu día a día? Aquí te dejamos estas recomendaciones. 1. Elige frutas y verduras de diferentes colores. Y es mucho mejor si van de acuerdo a la estación. 2. Pon en tu almuerzo o cena algunas verduras frescas o cocidas. Comienza de a poquitos y verás como tu plato se va llenando de ellas. 3. Añade al menos una fruta en tu desayuno. Empieza el día vitaminizado. 4. Prueba con frutas y verduras que nunca has comido. Va a ser muy divertido conocer nuevos sabores. 5. Disfruta sin ataduras de las frutas y verduras. Estos fueron los NutriDatos de hoy. ¿Qué tal? ¿Les gustaron? Ahora llamemos a nuestro peruano extremo, Susumu Uyosa, quien es un gran jugador de béisbol que juega este deporte hace 27 años y ya nos está esperando. Vamos a llamarlo. Hola Susumu, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de tenerte aquí en el programa. Cuéntame, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención del béisbol? Inicí con el béisbol ya hace muchos años, pero lo que me llamó bastante la atención fue que era un deporte totalmente diferente, ¿no? Muy diferente al fútbol, vole, lo que por lo general se conoce aquí en el Perú, ¿no? Entonces me llamó bastante la atención cómo se golpeaba la pelota con el bate. Entonces poco a poco fui metiéndome un poquito más en el deporte. ¿Y cuál fue tu primer partido de béisbol? Exactamente no lo recuerdo, pero sí fue en el club AELU. Dentro del club AELU hay distintos clubes internos, ¿no? Entonces yo pertenecía, inclusive sigo perteneciendo al club Kyuyu. Entonces me acuerdo que fue en la categoría preinfantil, que en ese entonces se le conocía como preinfantil. Ahorita se le conoce ya como sub-10, si no me equivoco. Susumu, tengo aquí un juego llamado Termina la oración. Este consiste en que yo empiezo una oración y tú la terminas según lo que piensas. ¿Qué dices? ¿Aceptas el juego? Por supuesto, adelante, vamos. Primera oración, ¿un jugador de béisbol debe tener? Actitud, disciplina, respeto, son uno de los valores que yo siempre tengo presentes, ¿no? Bien, ¿cuáles son las mejores habilidades que has aprendido del béisbol? Bueno, gracias al béisbol he podido desarrollar la actitud para hacer las cosas, no solamente en el deporte, sino en tu vida cotidiana, el respeto, el ser organizado, ¿no? Entonces todo eso lo he aprendido con los años de experiencia y aparte con la experiencia que tuve de viajar a Japón, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta de competir? Bueno, disfruto bastante el simple hecho de estar con mis compañeros, salir a practicar el deporte que me apasiona por tantos años y sobre todo saber que puedo destacar de alguna manera en este deporte, ¿no? ¿Has hecho buenos amigos en tus equipos? Uf, sí, cualquier cantidad. Sobre todo en mi club, en la selección y no solamente aquí en el país, sino fuera del país, que gracias a los distintos viajes que hemos tenido por la selección he podido también conseguir amistades en el extranjero. Bien, ahora vamos con la segunda oración. ¿Lo mejor de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 fue? Lo mejor fue simplemente la participación, ¿no? El competir con distintos atletas que han sido profesionales, que han pertenecido a alguna organización de las grandes ligas de Estados Unidos. Entonces ya es un momento bastante significativo para mí como para mis compañeros, ¿no? ¿Y qué competencia para ti ha sido la más especial? Dentro de los Juegos Panamericanos, realmente fue el partido que tuvimos contra Puerto Rico. Simplemente sabíamos que era un rival bastante fuerte, pero creo que el resultado, a pesar de que no nos favoreció, estuvo bastante ajustado dentro de los nueve inis o dentro de las horas de juego. La tercera oración es, ¿lo que más me gustó de jugar en Japón fue? La disciplina que tienen los jugadores japoneses realmente me impactó bastante, ¿no? Y eso a futuro te hace dar cuenta de por qué son tan buenos en el deporte. Y hablando un poquito de eso, ¿qué diferencias hay en el juego de Japón con el de Perú? Es mucho más rápido, ¿no? Y realmente te das cuenta por la misma disciplina que tienen los jugadores. Se puede decir que aquí en el Perú se asemeja un poco más al béisbol, por decirlo así, americano o caribeño, ¿no? Pero realmente lo que destaca más el béisbol japonés es la disciplina, la rapidez también, ¿no? ¿Y tú te imaginas jugar béisbol en Japón? Realmente no. Cuando inicié con este deporte simplemente lo veía como un hobby, ¿no? Pero a raíz de que integré mi primera selección nacional a los diez años, ahí fue que empecé a verlo de otra manera, ¿no? Y ahí fue donde inició prácticamente mi sueño, mi objetivo de jugar el béisbol en otro país. Hasta que en el 2003, 2004 aproximadamente, se me cumplió el sueño de poder vivir esa experiencia, ¿no? Susumu, quiero que me des tus tres tips extremos. Tus tres recomendaciones para las chicas y los chicos que quieren empezar a jugar béisbol. Bueno, lo que yo podría recomendar a aquellos chicos que recién deseen empezar con este deporte, que lamentablemente no es muy conocido, pero poco a poco ya estamos haciéndonos un poquito más de imagen aquí en el país, es lo primero, tener muchas ganas de hacer las cosas, que es lo principal. Uno sin ganas no puede conseguir nada. Actitud para hacerlas y sobre todo mucha disciplina, ¿no? Son, como lo mencioné anteriormente, son uno de los tres valores que siempre considero yo deben estar presentes para poder cumplir tus objetivos, ¿no? Gracias, Susumu. Estoy seguro que vas a seguir logrando cosas increíbles en este deporte. ¿Qué más quisieras decirle a las chicas y a los chicos? Sí, bueno, sobre todo agradecerte, Mario, por la entrevista, por darle esta importancia al béisbol, que como ya mencioné, poco a poco nos estamos haciendo más conocidos. Y bueno, un mensaje para los chicos que recién quieran iniciar con este deporte o para los que ya lo practican, nada nos para. Chao, Susumu. Ok, hasta luego. Chao, un gusto, gracias. ¿Les gustó conocer a nuestro peruano extremo? Aún nos falta conocer mucho más del mundo del béisbol. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y recuerden seguirnos en todas las redes para no perderse ninguno de nuestros programas. ¡Ya volvemos! Le doy una pausa a este video para preguntarte algo. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? ¡Vamos! No te vas a arrepentir con todo el contenido chévere que tenemos preparado para ti. Ahora sí, continúa con el video. Estamos de vuelta en Nada Nos Para. Y estoy en búsqueda de Joaquín Vélez, un jugador de la Sub-18. Y junto a él voy a conocer más sobre este maravilloso deporte. ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¡Hola, Joaquín! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mario! ¿Cómo estás? Muy bien, Joaquín. ¿Puedo acompañarte en tu entrenamiento para conocer más sobre el béisbol? Sí, claro que sí. Ahorita justo voy a empezar a entrenar. ¡Vamos! ¡Vamos! Joaquín, ¿cuál es tu primer recuerdo del béisbol? La verdad es que no tengo la precisión de los primeros recuerdos porque yo empecé desde muy chico. Yo tenía casi por cumplir los tres años cuando empecé a jugar béisbol. ¡Wow! Y mi primer recuerdo era que estábamos en un campo como el acá, pero mucho más chiquito, más reducido para gente menor. Y simplemente estaba junto con la tierra y mi profesor me llama, ¿no? Me llama para ir al bate, que es batear. Bateo la bola y corro hacia la base. Que era muy pequeño, habría tenido unos tres, cuatro años. ¿Y qué recuerdos tienes de tus entrenamientos cuando eras niño? Sí, cuando fui creciendo un poco más, ya era algo más enfocado al béisbol, pues ya no era simplemente pasar el rato. Entonces yo comencé jugando en la posición de segunda base y en el right field, que son la parte de atrás. Entonces, simplemente mi profesor, yo siempre entrenaba con gente mayor. Mi profesor me ponía con ellos y no era de que por yo ser menor me iba a hacer menos ejercicio o cualquier cosa. Entonces yo siempre topaba con ellos y nada, lo básico que era correr la bola, cogerla, lanzar, batear y todos esos temas. ¿Es cierto que antes no te gustaba tanto el béisbol? Como te digo, al principio no fue una decisión mía, entonces ya era como algo de mi vida. Después, sí hubo un tiempo en el que lo dejé, porque la verdad, o sea, no lo dejé de jugar, lo dejé de entrenar. Entonces, luego mi profesor habló conmigo y me dice, oye, o sea, tú estás viniendo a jugar, pero no entrenas. No me iba mal, la verdad, porque siempre he sido de jugar bien. Y entonces volví al entrenamiento y a la par también hacía atletismo. Entonces ahí hubo un tema de que también me llamó la Federación de Atletismo. Y yo hablé con mi madre. Mi madre al principio estaba a favor del atletismo porque decía, no, que las becas, que puedes viajar más. Pero ahora mismo podría decir que ese fue el lapso en el que tuve una bajada. Pero ahorita es el momento que más me gusta el béisbol, creo yo, porque hay más competencias, más torneos, tengo más viajes. Y la verdad es que se ha agrandado bastante esta comunidad del béisbol. ¿Qué fue lo que más se enganchó con este deporte? Es algo que muy pocos deportes tienen, que es un tema, es un deporte grupal, pero a la vez individual. En el béisbol, si tú tienes una posición y la bola te va por ahí y no la coges, es un error tuyo. Ahora, que te pueden ayudar en la jugada, sí, pero ya cometiste un error muy grave al no llegar a sacar al jugador. Otro tema es, por ejemplo, todos pueden haber bateado muy bien y llenaron las bases. Es un peligro muy grave para el equipo de rival. Pero si tus compañeros no hicieron nada al bateo y no entró en ninguna carrera, por más que tú hayas metido el gran palo, o hayas hecho la mejor jugada de tu vida, no sirvió. Porque es algo grupal en el sentido de que cada individualidad que hay en el juego se suma para ser un escort, un proceso. Es individual y a la vez es trabajo en equipo. Exacto. Wow, bueno, con esta gran respuesta nos vamos a continuar el entrenamiento. ¿Qué te parece? Dale, no hay ningún problema. Vamos. Algo que he aprendido viéndolos a los chicos es la importancia del trabajo en equipo y la fraternidad en ese deporte. Realmente, se ayudan calentando, practicando ciertas técnicas. El compañerismo es fundamental en el béisbol y se puede ver claramente. Joaquín, ¿por qué elegiste el béisbol sobre el atletismo? Fue porque hubo una selección, una selección sub-18 y llega un profesor de Estados Unidos que ya había estado acá con nosotros. Y bueno, él vuelve a nuestro club, él es fundador de nuestro club. Creo yo que los entrenamientos fueron mucho mejores y yo en realidad mejoré mucho más. Entonces, por eso que te contaba de que había un viaje de por medio, que podías seguir entrenando mucho más y todo ese tema. Entonces, le dije a mi madre que en realidad prefería el béisbol y que no se preocupara, que me iba a ir bien y así fue. ¿Crees que este deporte es parte de tu identidad? Yo creo que sí, porque es algo con lo que realmente creo yo que ya estaba en mí. Porque yo sin tener recuerdo de nada, ya practicaba béisbol. O sea, ya jugaba, ya sabía qué era. Que es algo que mucha gente peruana, o el 90%, no conoce. O sea, si yo voy a hablarte a ti antes de que tú vinieras acá a conocer todo este tema, no habría sabido nada de béisbol. Entonces, yo creo que es algo único y creo yo muy especial en mi vida. ¿Qué le recomendarías a las personas que quieren iniciar este deporte? Bueno, si son jóvenes, es más fácil aprenderlo, por lo que no tienes que aprender muchas cosas. Tienes que aprender lo básico. Obviamente te va a costar, porque no es fácil darle a la bola con el bate, por ejemplo. Es algo complicado. Pero se puede ir aprendiendo porque al pasar el tiempo uno va aprendiendo. Y en el tema de personas ya, por así decirlo, de 22 o más edad, ya es un poco más difícil porque si tú quieres entrar en un tema competitivo, por así decirlo, la gente que ha estado entrenando, por algo lo ha estado haciendo. O sea, ya tiene una base muy sólida para tú poder competir. Obviamente, si tú lo quieres por recreación, para aprender del béisbol, y si es que en algún momento quieres, porque todo en la vida se puede competir en el béisbol, obviamente se puede. Y es algo muy divertido y que la gente podría llegar. Y tenemos varias sedes acá en el Perú. ¿Qué te ha enseñado el béisbol, Joaquín? Me ha enseñado, diría muchas cosas, la verdad. Disciplina, mayormente, bastante disciplina. Carácter. Y algo que destaco mucho también es la madurez. Porque, por ejemplo, hace unos años, y yo me comparo, por así decirlo, con mis amigos, en el béisbol me han pasado cosas que nunca pensé vivir. O sea, me han dado katanas en el béisbol de, por así decirlo, goleadas. Y yo en el momento de sentirme de lo peor. O por así decirlo en el fútbol, para que la gente entienda, un pase. Fallé un pase, por así decirlo, que sería no darle la bola o no coger una bola. Antes, por ejemplo, me molestaba mucho. Y yo decía, oye, ¿para qué vengo a entrenar tanto si fallo? ¿De qué sirve? Pues no es una pérdida de tiempo. Pero al pasar todos estos años entrenando, como te conté, y pasando tantos partidos y tantos campeonatos, esto que me ha hecho madurar no solamente en el ámbito deportivo, sino en mi vida personal. Me pasa algo y digo, hay que seguir adelante. O sea, siempre hay un mañana. Y si mañana no se cumple, igual sigue bien un mañana. O sea, uno siempre tiene que seguir adelante. Y es una de las cosas más importantes, creo, que me ha dado el bien. Increíble. Muchísimas gracias por tus palabras. Y te agradezco, porque gracias a ti, puedo conocer más sobre el béisbol y sobre el mundo interior también de los grandes deportistas como tú. Un gustazo conocerte y espero verte pronto. Un gusto. Nos vemos pronto. Si aún no te decides por este deporte porque no sabes si serás un gran bateador, no te preocupes. Siempre habrá la posición perfecta para ti. ¿Les gustó la aventura de hoy? No se olviden que pueden seguirnos en las redes de Canal IP para no perderse nada de este programa. Tú y yo nos vemos en una próxima aventura llena de energía y full adrenalina porque aquí nada nos para. ¡Suscríbete! 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 Que buen episodio! Si te pareció útil esta info, compártela con todos tus conocidos. Estoy seguro que les será de mucha utilidad. ¡Nos vemos!